Algunas nos llegaban de nuestros vecinos, obviamente, sí, de algunos vecinos de nuestra ciudad. Esto ya era una foto, ya esto era en el día de ayer, así que imagínense cómo están algunos puntos de nuestra ciudad. Bueno, esto es impresionante, es en la calle América y Borges, ahí el agua dentro de la casa de esta familia. Bueno, obviamente se inundan además, se desbordan las cloacas, es un completo desastre. También tenemos información del Centro Operativo de Emergencia, en aproximadamente una hora llovieron en nuestra ciudad 120 milímetros, como les decía anteriormente. Hasta el momento el acumulado de lluvia es de 180 milímetros en apenas cuatro días, sí. Desde la madrugada, equipos de tránsito, defensa civil, monitoreo, desarrollo social e integrantes del COE trabajan sin parar en el cuidado y la seguridad de los vecinos de los barrios más afectados. Barrio Triángulo, Balaco, bueno, 40 viviendas, Trocha, bueno, es impresionante la cantidad de barrios de nuestra ciudad. Tenemos algunas imágenes también tomadas de más tarde, digamos, en el momento ya siendo más a partir de las 8 de la mañana. Tenemos algunas imágenes que tomó nuestro camarógrafo de la zona de Soichú, también, bueno, de algunos barrios como por ejemplo El Triángulo, como decía anteriormente. Y, bueno, esto obviamente también se lo vamos a ir mostrando en el transcurso de este noticiero. Vamos ahora a un pequeño informe que hicimos temprano en nuestra ciudad, específicamente en la zona del balneario. Así que, bueno, vamos a escuchar. Muy bien, estamos en esta mañana aquí sobre la calle La Prida, bien temprano queríamos mostrarles un poquito la situación que se está viviendo en nuestra ciudad de Salto, lamentablemente. Tenemos que decir que ya en el día de ayer, sí, teníamos la información de que se había desbordado el río, ya no estaba en su cauce. Lamentablemente tenemos que decir ahora que, bueno, el agua ha llegado hasta aquí, hasta la calle La Prida y hay muchos, pero muchos de los barrios de nuestra ciudad, la verdad que críticos justamente por la cantidad de lluvia que ha caído por la noche. Sí, el temporal obviamente provocó inundaciones en nuestra ciudad debido a la gran cantidad de agua. Fueron 120 milímetros en una hora, con un acumulado de 180 milímetros. Lamentablemente nuestra ciudad se vio esta madrugada muy afectada por el temporal, barrio Balaco, barrio El Triángulo, barrio 40 Viviendas y también barrio Kirchner, sí, sobre calle América, Borges. Nos llegaban fotos de algunos vecinos también de esa zona que lamentablemente tienen el agua dentro de sus casas, que se han desbordado hasta las cloacas. Y tenemos que decir también que, bueno, estos fueron algunos de los barrios más perjudicados, sí, se está obviamente constituyendo dos centros evacuados en nuestra ciudad. El Comité Operativo de Emergencias está funcionando en la terminal de nuestra ciudad. El mismo está conformado, como ustedes recordarán, que se dijo a través de una conferencia de prensa por bomberos, policía y distintas áreas de la municipalidad, quienes obviamente desde el primer momento están trabajando desde muy temprano dando asistencia a las familias que se vieron perjudicadas por este temporal. El río de nuestra ciudad, como podemos ver en imágenes, salió de su cauce, sí, hasta el momento no hay rutas cortadas, reitero que es muy temprano ahora. La ruta 191, Verdier, se solicita, por favor, circular con muchísima precaución, ya que lamentablemente tenemos que decir que es muchísima el agua que ha caído, como dije anteriormente, 180 milímetros, bueno, obviamente también hay información de la patrulla urbana, toda esta información es de ellos que están recorriendo la ciudad desde muy temprano, sí, así que bueno, les dejamos algunas imágenes para que, bueno, puedan visualizar la situación en nuestra ciudad a esta hora de la mañana. Bueno, muy bien, eso era hoy por la mañana, sí, alrededor de las 8 de la mañana en nuestra ciudad, tenemos más imágenes que fueron durante la mañana, allí podemos ver entonces algunos puntos de nuestra ciudad, realmente, bueno, esto, miren, a media mañana y seguía lloviendo, bueno, lamentablemente no paraba de llover, bueno, esto es la ruta, sí, la verdad es impresionante, obviamente las rutas estaban cortadas, también los accesos a las localidades, bueno, esto es algo de lo que les podemos traer, la ruta 191, sí, la situación allí, esto era a media mañana, sí, el río, obviamente, desde la madrugada los equipos, como les decía, sí, estuvieron trabajando, el río Salto se desbordó y se está, se estuvieron preparando durante toda esta mañana para cualquier eventualidad, algunas familias de las zonas más afectadas ya fueron evacuadas, sí, de manera preventiva, claro. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de la empresa Soy Chu, sí, la empresa Soy Chu, bueno, ahí vemos, impresionante, la verdad, la situación en el lugar, algunas familias, bueno, como les decía, sí, ya fueron evacuadas de forma preventiva en el centro de evacuados, que, bueno, es constituido en el salón de Club Retiro, sí, en el marco del operativo de prevención y seguridad, está, como les decía, cortada momentáneamente la ruta 191 en sentido a Recifes, a la altura de la avenida de Politerigoyen, debido al desborde del arroyo de los Gansos, se recomienda circular con mucha precaución, también en el ruta 191 en sentido a Chacabuco, ¿esta qué zona es?, perdón, ahí tienen el barrio Triángulo, me avisan desde el control, barrio del Triángulo, la verdad, muy crítica la situación en ese barrio de nuestra ciudad, obviamente, como les decía, por precaución también, la planta de residuos sólidos urbanos permanecerá cerrada a particulares, pero se mantendrá normalmente la recolección de residuos, sí, esto es importante tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, es importante que les informemos también que desde el área de salud estuvieron recorriendo los puntos más críticos de nuestra ciudad, entre ellos, obviamente, barrio del Triángulo, que son las imágenes que estamos viendo, sí, se solicita a toda la comunidad del compromiso, sí, por favor no acercarse a las zonas inundadas y al balneario, para que las áreas de trabajo puedan desempeñarse correctamente y, bueno, y evitar, sí, evitar posibles accidentes, que en estos momentos es lo que menos necesitamos, no necesitamos accidentes, necesitamos que toda la ayuda esté alerta y atenta a las familias que fueron afectadas por este temporal. Vemos que la situación es crítica en algunos puntos de nuestra ciudad y, bueno, obviamente, la preocupación es de todos, de toda la población y, bueno, queríamos mostrarles un poco las imágenes y la situación en nuestra ciudad. La verdad que es impresionante, sí, la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo. Bueno, y vemos ahí todos abocados, obviamente, a solidarizarnos y ayudar en lo que podamos a estas familias, sí, tanto desde las autoridades como de los vecinos en general.